Esto es una nueva misión Descascando el soldado Brian En realidad está muerto Pero todavía no lo sabe ¡A que no me da! ¡Ay se le ve la bombachita! Yo no seré pro en paracaídas, ¿no? Ah, estás estacionando Con estilo ¿Quién llega a comprar? ¿Qué hace? ¿Quién llega a una tienda de ropa en un casa dorado? Nadie ¿Qué te estás haciendo cortar el pelo? Sí, no me corté nada Ah, pero sos tremendo bipolar, ¿eh? Ah, yo me quedé vestido así como... Tiene un nuevo dispositivo el auto Vale, subíte que te alejo ¡Vo! ¡Conchuda de mierda! No, me roba el auto El que yo apreté el tirángulo pasó el meterado Y como vos te bajaste, mi personaje se fue para el otro lado Me rompiste todos los vidrios Igual no anda tan rápido el auto ¡No! 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 ¡Vamos a tratar de hacer amigos! Nos ignoró, Brian Seguilo, ¿eh? Sí, proseguilo, ¿eh? Ahora la dejó una mina proximidad ¡Jajajaja! Nos ignoró Esto no le podemos permitir Te dije, vamos a matarlo Dijiste, no, vamos a hacer amigos ¿Por qué no? Estamos en víspera de fiesta ¿Por qué? Si Y vos no manejás bien en víspera de fiesta No, no En víspera de fiesta, no, no No vale manejar bien Sabe que si quiere Va a ir a la oficina Va a ir a la oficina No, te dije Pero queremos hacer amigos Ahora, cuando se bajen Acabo de tiro No, no los mates Ah, se metió al garage Tagón Ah, tagón, tira Y no vuelvas ¡Jajaja! Mirá que si no le entrábamos a la tienda a nosotros Si, si, obvio Si no, esto se va a descontrolar Tiene la moto voladora Uh, este bagajo Me parece que no merece ser nuestro amigo Brian Si tiene la moto voladora No, ¡Pero pará! ¡Asesino! Va a tener que venir a buscar la moto moto en cualquier momento. Ah, se puso a modo pasivo, que asco. Ve Brian, lo bien que hicimos. No, 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 ¿sabes qué haces? Va a pedir la moto y va a empezar a matar a él con la moto. O va a pedirse con la moto, algo va a hacer con la moto. Lo que él no sabe es que nosotros tenemos un super hiper mega helicóptero. Ahí viene, 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 viene un auto, viene un auto. Sí, a tu madre le tocamos bocina, ¿por qué no frenaste hoy? Ah, se enojaba. Claro, ¿por qué el auto está en pasivo? ¿Lo veías transparente el auto? Ojo que tiré una granada al auto de él. Está en pasivo, otro más en pasivo, la ha escuchado su madre, me quiero prender fuego, me cayó el auto encima. Lucho te dejó el auto, me mataste bobol. ¿Todo en pasivo? ¿Te moriste? ¿Cómo te moriste? Despertaste el auto y me cayó encima, me prendió fuego y me mataste bobol. Dame, sí, sí, porque si no tengo amigos ya en la sesión, no vale la pena vivir. Vale una moto común, me parece, ¿no? Sí, sí, ahí, ahí, ahí. Y ahí me escondo. No, mierda, me descontaron como mil y pico. Nosotros enseñamos a la gente que en los juegos online no se puede dejar AFK o FK, SRK, no me acuerdo. Ni en pausa, ni en pausa tampoco. Y menos pausa, obvio. ¿Hace un calor acá, Lucho, que me preguntaste cómo hacía? Sí, acá también. Ven, es mal que hace un calor solo, ¿te imaginás si llegan a haber dos calores? ¡Pum, bum, 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 bum! ¡Otra vez, otro que se va! ¡Ah, me estás jodiendo, boludo! Capaz que en la sesión está muy booleada esa sesión. La sesión que... ¡toma! Mirá, lo maté. ¿Te acuerdas que Lucho le está viendo el video, hace poco está viendo el video, que cuando boludeamos a la vieja y a Lalo ese? salí de la azotea, cagón como habían comido ese día uy, que malote, me está tirando granadas uy, que malote que malote, tío y había comprado misiles y no los tengo Rockstar, me cago me cago, Rockstar, me cago bueno, que onda, che se alejan todos cuando llego yo que pasa acá, vamos arriba ahí estoy entrando yo donde están los que estaban disparando recién manga de ignorantes hay un auto volador falta que te peguen un francazo en la casa y te voy a decir donde están todos si, si, yo cuando decís donde están todos de la otra esquina te peguen un francazo dame el auto, señora, dame el auto 25, 25 F.I. necesito su vehículo que chota, no, que justo o sea, no sé si te peguen la policía nunca, o sea, nunca vi que te pegue la policía es así, como el F.I. que te peguen el auto viste mira, está el modo pasivo ah, que asco que son ah, lo está tuneando ¿Dónde estás? ¿En los Santos Custos? Sí, voy para los Santos Custos Hay una moto voladora, ojo ¿Qué nivel es? ¿Qué nivel es el Mr. Sand este, güey? Ya está, listo, cumplí mi... Este se metió en algún lado del Mr. Sand, boludo Estaba tuñando su autito, pobre Y yo se lo rompí ¿Se escuchan francazos? Yo, 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 soy yo ¡Fua, mierda! ¿Ata acá se escuchan, boludo? Ah, no Y... Ah, no sé si era... ¿Sería de acá? No, no se puede escuchar Ahí va uno ¡Ah! Tiene el... ¡Qué sorete, oh! Tiene las bombas explosivas El sniper explosivo tiene, el cagón Igual tarde o temprano se le termina eso, así que Sí, ¿no podríamos hacer la misma organización para que no te mate? Eh... Sí ¿Para qué? Socio, contratar, amigos Yo veía que estaba apuntando el loco Pero apuntaba mal Apuntaba para cualquier lado Y resulta que era eso Porque claro Me pegó al lado eso Mirá, mirá, mirá como lo mató ¡Bum! No sé por qué voy Ah, yo voy 3-1 Las conchas de tu madre Si te pegué todos los tiros ¡Qué asco me da la gente con el sniper ese de mierda! No lo puedo matar ahí, eh Porque está ahí y saben justo los... Pero yo sí, mirá Mirá, mirá, mirá Jajajajajajajajajajaja Yo pensé Porque no lo tengo Jajajajajajajajajajajaja Por favor Ah, por favor Es el volador No sé si es el volador o el otro Creo que es el volador Así que si se llega a acercar, bájate el auto Vamos a buscarlo igual, ¿no? Sí, sí, vamos a buscarlo Estamos repartiendo amor Guarda el árbol, Brian No, boludo Chocaste a mí y me fue para encontrar el auto Mirá, mirá cómo se está yendo Mirá cómo se va, mirá cómo se va Mirá cómo se va la marica Mirá cómo quedó flotando el auto Estén ese lobo, ¿no? Está salí carísimo Está allá Sí, pará que estaba con... Le voy a dejar una mina a proximidad No te salgas No era ese, ¿no? Es este que está acá Cobró igual, pero... Sí, lo enganchaba primero Ojo, no pase cerca del auto de él Que tiene una mina a proximidad Un toque, un toque, un toque Listo ¿Lo maté yo? ¿Y por qué lo maté yo? ¿Y por qué? Qué falso Pero te juro que yo no le paré la última vez Le dije, te falta un toque Por eso le paraste vos, boludo Capaz que ahora no te darán la baja Como el player Viste que cuando vos lo dejás tirado en el piso Y otro lo remata Te dan la baja Está bueno eso Por eso, porque le faltaba Le faltaba un toque de casi nada Nada más Está en la azote... Ah, maté... Yo digo No, no Lo que me acaba de pasar Piré Lo apunté Y me saltó que había matado a alguien Dije ¡Para! ¡Está buena soy! Y ya se me hacía sorprendido ¿Qué te pensás? Que porque no tenés arma no te voy a matar Este es el que estaba rompiendo las bolas antes Esto me parece que no aprendían a usar misiles más Ah, viste, me llamó un pasivo Sí, 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 sí Ahí está Puto Otro más Ah, viene un avión Viene un caza El Gonzi Ah, capaz Capaz que no, el Gonzi no lo mate Con la migunta me le hace un poco de daño Viste, un par de tiros Ahí, tenés uno al lado Tenés uno al lado Salí en el auto Tenés uno al lado Y se metió de nuevo ¡Ah! Y se metió de nuevo Es que tengo toda la policía acá No los veía Tenía todos los íconos de la policía Y no veía nada ¿Quién es este, güey? Se metió como diciendo Oh, oh, hay problemas ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ojo, atrás, Brian! ¡Atrás, atrás, 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 atrás! ¡Ay, se fue! ¡Ja, ja, ja, ja! Me parece que vos Cuando dejiste atrás, atrás Ya tenía toda la policía Y no tenía que en carajo dispararle Y allá viene uno con... ¿Qué es esto? ¿Queré darle un poco al Gonzi? ¿Es a ver qué onda? ¿Por Gil podría matarlo con el avión? No sé ¿Qué? Calla tipo por el golf Si lo bajé por ahí Bueno, vamos Y... ¡Chito por el golf ¿Qué, chito por el golf La tuya Ya 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 N Gracias.